Se te cuesta mucho aprender a perder, finge que no, finge que no. Aunque sea duro olvidar el ayer, se vuelan a todo, finge que no, que no te vean llorando otra vez, no es de hombres, y si te ayuda a negarme así es fiel, no me nombres. Y si no consigues dejarme de amar, no te preocupes más, se puede, yo te logre olvidar, si te duele, finge que no. Como siempre pasa, ahora quieres volver, di para qué, di para qué. Y si no consigues dejarme de amar, no te preocupes más, se puede, yo te logre olvidar, si te duele, finge que no. Yo no quisiera, te juro ser cruel, y si no consigues dejarme de amar, no te preocupes más, se puede, yo te logre olvidar. Si te duele, finge que no.